¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un video numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y así es, en este video van a saber de una vez por todas cuáles son los billetes que valen miles de pesos, qué serie es, por qué valen miles de pesos así es que si quieres saber qué billetes son, te invito a que te quedes a ver este video, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise así es amigos, el día de hoy aquí en Numismática para todos, su amigo Yayo Servidor les va a decir qué billetes son los que verdaderamente valen miles de pesos, para que, bueno, me ayuden a compartir este video y mucha gente salga ya de esa duda, se le quite esta situación de, bueno, cualquier billete con determinada serie o folio vale miles de pesos, entonces, espérenme tantito voy por un cuadernito, aquí están y bueno, ahorita les voy a explicar ok, estos son algunos de los billetes que están circulando actualmente aquí en México si tú nos estás viendo en otro país, estos son billetes, por ejemplo, este de 20 es de que está circulando actualmente aquí en México este billete de 20 también está circulando pero este es el conmemorativo este es de 100 pesos que está circulando pero también es conmemorativo como pueden observar este es de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos por acá tenemos uno normal de 100 pesos y por acá tenemos el de 50 pesos que es el nuevo y también por acá tenemos otro de 100 pesos de que también está circulando miren, por ejemplo, aquí tenemos de un jalón tres billetes de 100 dos de 20 y uno de 50 ok muchos creen que estos billetes ya sea de la serie doble A a D a C valen mucho inclusive estos serie M serie Q por acá vi que tenía serie R entonces ¿qué es lo que pasa con estos billetes? no valen más allá de su valor nominal ojo les recuerdo que la numismática es vaya de oferta y demanda entonces aquí el hecho de que estemos diciendo que no valen más de su valor nominal no significa que a ti te ofrezcan más de su valor nominal a lo mejor alguien por ahí te ofrece mil pesos dos mil pesos por un billete por ejemplo como estos que aunque ya tienen tiempo que entraron en circulación yo no los he visto mucho este de 100 el de 50 y el de el de 20 pesos este todavía sigue circulando y este también claro dependiendo de su grado de conservación pues es el precio y bueno a lo mejor lo que te piden a ti pero ojo eso es importante que sepan más o menos ahora hace un momento les comentaba bueno pues la serie A AA es la valiosa o muchos creen que toda la serie AA es la valiosa por ejemplo yo aquí tengo una serie AB si se fijan fue de los primeros de esta serie AB es el 74.748 ok que billetes son los que verdaderamente valen mucho aquí para ya quitarnos esa duda de una vez por todas les voy a hacer un pequeño dibujito para que me entiendan porque este es un tema que me han pedido mucho vamos a hacerlo acá o que han preguntado mucho que cuáles son los billetes que valen más ok digamos que este es un billete y perdonen que se los tenga que hacer así pero esperemos que así entiendan de una vez por todas cuáles son los billetes que verdaderamente valen ok aquí viene el diseño el anverso el reverso y todo muy bonito los billetes que valen miles de pesos son serie AA o serie A porque en algunos solamente viene la serie A y los números ay disculpenme ustedes que llegan o los folios que llegan a costar miles de pesos son el 000001 000002 000003 000004 000005 disculparán los números tan feos pero pues esto es rápido si ustedes en un billete llegan a encontrar serie A y estos cinco folios si efectivamente por estos billetes les van a dar miles de pesos porque son los primeros cinco si encuentran también de serie AA con estos mismos folios pasa exactamente lo mismo ahora si encuentran folios mejor dicho series AB AC AD y así sucesivamente con en teoría estos mismos folios no valen tanto porque ya pasaron millones de folios de la serie AA o serie A quiere decir que un ejemplo nada más de la serie A o AA se fabrican 300 millones y otra vez empieza entonces la serie AB 000001 pero ya no ya no es entre comillas el primero quiere decir que es el 301 ok entonces para que ya se quiten de la cabeza que billetes o que cualquier billete vale mucho o vale miles de pesos solamente son serie A o AA con los folios 000001 al 5 si lo encuentran en un billete ahí sí ya tienen su buena lana este en ese billete ojo hay billetes conmemorativos como estos que sí efectivamente llegan a valer más de su valor nominal dependiendo del grado de conservación este por ejemplo pues vale 100 pesos porque pues está maltratado pero no dudo que alguien me diga sabes que te doy 150 por él de acuerdo estos conmemorativos este prácticamente o mejor dicho está sin circular es serie AC es conmemorativo vale 20 pesos por el grado de conservación tranquilamente puedo pedir hasta 50 valor numismático ok pero de estos se están fabricando he visto más este billete que los de 100 y los nuevos de 50 pesos este es un billete de 100 sí de los nuevos pero es un billete de curso legal entonces no es conmemorativo es un billete común y corriente si a lo mejor alguien de otro país le interesa el billete ah bueno pues te doy 150 igual dependiendo del grado de conservación pues ya ustedes dependerán si lo venden o no este es otro billete de 100 que es también de curso legal que solamente vale 100 pesos no vale más y también pues está maltratado y el último es el de 20 el actual entonces para no hacerles más el cuento largo entre comillas los conmemorativos son los que llegan a tener un valor adicional al nominal de ahí en fuera todos los demás tienen su valor o mejor dicho se pueden comprar por o tener por su valor nominal y repito pues a lo mejor si alguien les ofrece más dinero pues adelante pero los que si valen mucho 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 de verdad mucho son serie A o doble A con estos folios 000001 al 5 nada más paren de contar todos los demás billetes valen su ahora sí que valen su valor nominal muy bien espero que les haya gustado este video espero que hayan podido entender esta situación espero haberme explicado bien porque bueno esto es un tema que a muchos les interesa y que me están preguntando mucho es una pregunta muy seguida que hacen entonces bueno pues espero que les haya gustado espero que hayan entendido esta parte con mis garabatos pero principalmente que ya salgan de la duda muy bien por mi parte ha sido todo yo soy su amigo Yayo2Diamantes esto fue numismática para todos y nos vemos la próxima y nos vemos ¡Gracias!